¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vámonos, señoras y señores! ¡Aguanten los Kikil! ¡Está de Tentoro! ¡Vamos a ver! ¡Caminando y miendo para ser cierto! ¡Se lleva el orgullo! ¡Marito de Pantoro! ¡Vamos a ver si le verde! ¡El aullido más legible son los dos! ¡Y le mando! ¡Son saludantes! ¡A la página número! ¡Marito de Pantoro! ¡Calió bonito! ¡Lo lleva arriba! ¡La cuenta sabrosa! ¡La cuenta bonita! ¡Viene Castillo de Pantoro! ¡No lleva arriba! ¡Marito de Pantoro! ¡Marito de Pantoro! ¡Vaya ya para acá! ¡No lleva! ¡Muchachos! ¡No se vayan! ¡Venia! ¡Muchachos! ¡Gracias! 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 ... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 La calidad, dice la empresa, esta es la oportunidad, si no se puede jugar, vamos a la que sigue. Valen los compas Jimmy, Valerito, el compas Roque. Aquí sale la bestia, salió la bestia. La calidad, dice la bestia. La calidad, dice la bestia. La moto sigue arriba, la moto sigue arriba, la turbulencia está arriba, la turbulencia está arriba. Señoras, señores, espectáculo de la mitad, la cuna, la cuna del califeo, la moto, la moto, se prendió un cerro con la moto, se va a bajar, se va a bajar, viene izquierda, se va a bajar la moto, viene izquierda, se va a bajar, regálele la moto, se va a bajar, se va a bajar, se va a bajar, se va a bajar, se va a bajar la moto. Claro que sí, señora, señor, usted tiene la última palabra, regáleme un fuerte aplauso para este hombre, regáleselo fuerte, regáleselo buena. Sí, señor, es un corazo, es un corazo de respeto, pero aquí viene de Michoacán, así es todo, niño de los dos padres, levanta el caliente. No es cierta la mirada, no me pierda la mirada, señoras y señores, se va a venir la nota, el hombre, el hombre, el hombre, el hombre, el hombre, preparado niño de oro, niño de oro, suelte el encierro, suéltalo, ya no va a dejarlo. Ay, buscan detalle, buscan detalle, a este gran toro, el caballo loco de Rancho San Miguel, en todas ocasiones, suena, aquí sale la bestia, aquí está el hombre y la bestia, el caballo loco, el del Michoacán, que no está soportada, siempre está haciendo, y ahí lo estoy llevando, lo estoy llevando el caballito, al centro de nuevo niño de oro, para ser mi vida, y ahí está el grupo de la acción San Francisco, la zona de la comida, el San Francisco, en el caos San Miguel, para que le puede, para que le puede, ¡Para que le puede! ¡Listo, tínete! ¡Listo, tínete, listo, tínete! ¡Se llama, se llama el cuervito! ¡El cuervito de la razón! ¡Te va a asultar el hierro patriarca! ¡Fuerta, patria el corazón, patria ella! ¡Areaming, peligro, peligro es el ruido! ¡Pelibro para quien ataca, ¡quítanse nos levantarán, venimos! ¡Ayúdanos! ¡Listo, mizón! ¡IGHANA, se llama el cuervito! ¡El cuervito de la razón! ¡Se va a asultar el hierro patriarca! ¡Fuerza! ¡Aca el brazo! ¡Aca la bestia! ¡Aca la bestia! ¡Peligro! ¡Peligro del ruédo! ¡Peligro para quien ha hecho! ¡Es un transmundo para poderoso! ¡Ayúdanos! Ya el nominador ¡Ya se lo tocó! ¡Para México! ¡Para México! ¡Es un accidente! ¡Es terrible a la espera! ¡Es terrible a la espera! ¡Fibery every�! ¡Así sea! los Unidos, los de Jalisco, la hermandad parisiense, el grano de oro, gracias muchachos. Algo pasa, algo sucede, hay que transformar el todo, hay que buscar el todo, es un ser vivo, es un animal, que siente y se siente, el niño dio a los puentes, puerta, 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 puerta. Vamos a ver, vamos a ver qué es verdad, viene Jaime Serrano y sobre todo Sebastián, y nos vemos con las cuantenses, escúntalo con la cuanta, vamos a ver, los que radican allá, en la 30 yoria, vamos a ver, para la familia Serrano, anda bien, y están escuchando el oído, ¡no! ¡No! ¡Dejo a las cuantas, salió el torno! ¡Dejo a las cuantas, el torno, lo lleva arriba! ¡Lo lleva arriba! ¡Lo gusta, lo deja arriba y abajo! ¡Arriba y abajo! ¡Arriba y arriba, papá! ¡Venga, dejes aplausos! ¡Venga, dejes aplausos! ¡Lo deja en el cerrado arriba! ¡Hasta allá aguantó la pierna! ¡Hasta allá aguantó la pierna de los hombres! ¡Ya, dejes aplausos! ¡Lo we, deje! ¡Ya, dejes fabuloso! ¡Pero, dejes!" ¡Ya, dejes! Y partir de la entrevista, lo que pasa es que la próxima semana tendremos todas las imágenes, comentarios y entrevistas de los protagonistas de este Jaripeo a través de la pantalla chica, ¡Gigrante Jaripeo! ¡ recruits! ¡ consistent! ¡Así cerramos, así signa, nada más y nada menos, de los amigos de Rancho San Miguel del Contador Juan Ramón Garhena, márqueles dolny-banda porque Jiretti ya están a las alturas, listo en posición de batalla, Es el niño, sí señor Vamos a ver, señoras y señores El niño perdido de Jalisco Se llama Nieves Las Nieves de Nero de Rancho San Miguel ¡Ay, qué le paro le lo dice! Venga la monta, venga la jugada Ya está en posición Listo para ventar el cierro ¡Vuelta! ¡Vamos a ir a la delfio! ¡Vaya reparos! ¡Vaya corazón! ¡Vaya! ¡Venga la monta! ¡Venga! ¡Venido! ¡Venga la monta! ¡Venga la jugada ya está en posición Listo para ventar el fierro ¡Vuelta! ¡Vamos a ir a la delfio! ¡Vayan reparos! ¡Vaya corazón! ¡Vayan Skills! ¡Váis! ¡Gracias de Amor! ¡Que Dios nos diga en grano! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!